¿Vale? Sí, estamos. Ok, bueno. La clase fue un poquito complicada de comenzar, pero lo más importante de todo es este tópico que nosotros estamos tomando, y ustedes que son un curso avanzado ya en la carrera, hay muchas cosas que están cambiando. Entonces, porque partimos con un tema que fue el 18-10, en el cual Chile como que despertó de grandes abusos que habían, y lo otro es que fuera de esos abusos por las malas prácticas que se han implementado mucho en nuestro país, que es un tema que suponte ustedes tienen que tomar mucha conciencia porque estamos haciendo mal las cosas. Primero, Chile se suponía que era un país emergente y que estábamos con un ingreso per cápita de como 24.000 dólares, ¿ok? Entonces, ¿se escucha lo que estoy hablando, no? Sí, profesor. Sí, profesor. Excelente. Entonces, pero todos sabíamos que era una mentira, porque aquí en Chile hay 10 familias que son las que controlan básicamente el país y el resto se tiene que salvar como pueda, porque si tú no eres pariente, no sé, del Grupo Mate o del Luxic o de las 10 familias que son dueños de casi todo el país, el resto están recibiendo salarios mínimos o están, digamos, viviendo al justo, esperando que no te vayan a subir las cuentas de luz que para poder pagarla, esperando, eludiendo, digamos, pagar el Transantiago porque 700 pesos es mucho dinero para una persona que tiene un salario de 250.000 pesos. Entonces, es obvio que a ti te esfuerzan a hacer las cosas que no corresponden, porque la gente no le alcanza el dinero para vivir. O sea, es algo realmente triste ver cómo nuestro país aceptó por tantos años estos abusos de las AFP, los abusos de las ISAPRES, los abusos de los bancos, los abusos de las colusiones. Entonces, uno tiene que ir construyendo en la gestión del conocimiento un aprendizaje, porque eso, la gestión del conocimiento es tomar la experiencia del pasado y aplicarla para no cometer errores en el futuro. Pero, lamentablemente, yo tengo una... No sé si alguien puede compartir algunos puntos que quiero mostrar en la pantalla para que lo vean todo y después vamos, en la próxima clase ya vamos a entrar en la materia misma. Pero esto es como una introducción porque hay dos cosas que vamos a tener que comenzar a aprender. Les hablo un poco lento porque, aunque tenga pinta de chileno, nací en Estados Unidos, fui al colegio allá, en la universidad, trabajé en el Banco Mundial. O sea, casi todo mi vida estuve allá, entonces tengo que traducir al castellano lo que le estoy diciendo. Así que, si digo alguna cuestión que pueda cometer un error, les pido disculpas de antemano porque los gringos, ustedes saben que el inglés es muy técnico, entonces las cosas se dicen así no van y el que le gusta le gusta y el que no, no, no van. Pero en el castellano se puede malinterpretar. ¿Ok? Entonces, nosotros estábamos en un proceso muy fuerte en el que la sociedad chilena estaba cambiando para mejor porque en economía, como ustedes bien saben, todos los países pasan por los mismos procesos. Van escalando, es como una escalera en el cual tú vas pasando de un país subdesarrollado a un país emergente en vía de desarrollo y a un país desarrollado. Entonces, nosotros estábamos justo en ese proceso en el cual la gente despertó en una crisis, nadie le creía a la iglesia, nadie le creía, suponte, a los carabineros, nadie le creía a los políticos. O sea, nadie creía en absolutamente nada. ¿Por qué? Porque están controlados los medios de prensa, no dicen la verdad. Ustedes vieron que generalmente cuando los carabineros les disparaban, digamos, a las personas en la cara, eso no salía en la televisión. ¿Ok? A la gente cuando los arrestaban tampoco salían en la televisión. Entonces, a mí mismo me censuraron en una entrevista en CNN, pero como a mí no me gusta que me pasen a llevar acá en Chile y como tengo mis contactos en Estados Unidos, le mandé una carta al al gerente general de CNN en Estados Unidos y le dije que me habían censurado. Bueno, al tipo al final lo despeguieron acá. Porque en Estados Unidos será un país que está manejado por un señor que es medio tontito, pero Donald Trump, pero el país más poderoso del mundo. ¿Ok? Van a salir de esta crisis y se van a recuperar mucho más rápido de lo que nos va a costar a nosotros en recuperar. pero más encima ¿no es cierto? Veníamos con una crisis de la sequía el tema del agua que la han privatizado. Veníamos con el tema de los salarios muy malos que le pagaban a la gente y después viene esta pandemia que se exparse en todo el mundo que nos tiene en esta situación que era algo que nosotros debíamos haber previsto hacía mucho tiempo. En los países desarrollados casi toda la gente lo hace a través de internet, hace las clases, se gradúan, sacan su título. Es algo normal que ahí tú te vas al MIT que es la mejor escuela en el mundo que está en Massachusetts o te vas a Stanford que tienen otras clases en línea que se llama Coursera y tú puedes tomar los cursos y te dan tu certificado digital para que tienes que mostrar un ID o sea una cédula de identidad para que ellos puedan sacarte una foto facial para que ellos sepan que realmente eres tú el que está tomando el curso. pero nosotros nunca nos habíamos adelantado a lo que iba a ocurrir ahora entonces de lo que pasó en un año yo venía suponte hacía mucho tiempo preguntándome que por qué suponte en el año 2002 a lo mejor ustedes no habían nacido todavía pero por qué estábamos en el lugar número 13 en el ranking de competitividad en el mundo y hoy día estamos en el 45 o sea hemos caído de una forma pero muy muy drástica entonces uno tiene que decir bueno tenemos que hacer tenemos que estar haciendo algo mal porque no es posible de que Singapur por ejemplo tiene las mejores aerolíneas tiene los mejores sistemas bancarios la mejor educación todo en mucho menos tiempo que lo que nosotros nos tomó cuando regresamos a la democracia entonces esos temas son los que que conciernen en el tema de la gestión del conocimiento porque la gestión del conocimiento todo el mundo habla de la gestión del conocimiento vienen grandes expertos de no sé de países hablar de la gestión del conocimiento tú puedes leer textos de la gestión del conocimiento y al final suponte tú le preguntas a una persona qué es lo que es la gestión del conocimiento y al final todos te dicen bueno tiene que ver algo con con saber no la gestión del conocimiento es que uno tiene que tomar el aprendizaje de por ejemplo en una en un organismo de negocio el conocimiento de las personas porque eso tiene un valor cuando tú estás trabajando y tú despides a una persona ese trabajador se lleva todo lo que él aprendió en la empresa y se pierde entonces la gente dijeron esto es un movimiento que nació en Alemania que empiezan a decir pero por qué no empezamos a grabar y anotar todos los procedimientos de cada uno de los trabajadores para poder tener un récord en caso de una emergencia como lo que estamos pasando hoy día o sea el manual de cortapalo para poder tener clases y no tener problemas al conectarse ok entonces eso hay un conocimiento que es explícito y uno que es implícito ok alguien sabe o ha escuchado esos términos hola no se le escuchó lo último profe alguien conoce la expresión del conocimiento implícito y el explícito no profe implícito es que es de dentro de la empresa ya uno lo puede ver perfecto sí el explícito es el que uno anda buscando así es investigar exacto entonces eso es lo que nosotros nos concierne porque por ejemplo si tú por ejemplo Cemex que es una empresa la más grande del mundo que hace cemento ellos tenían muchos problemas en su productividad ok entonces el gerente general dijo saben que los clientes no nos van a decir cuáles son nuestros problemas los que nos van a decir nuestros problemas van a ser los trabajadores porque ellos saben exactamente dónde están los problemas y en qué estamos fallando y bueno hicieron unas reuniones con los trabajadores y los trabajadores le han dicho mira el problema que tenemos nosotros es este lo solucionamos el problema que tenemos es este lo solucionamos y así se iban dando cuenta de que el capital humano era el que realmente más valía dentro de la empresa porque si tú no cuidas el capital humano la empresa no vale nada pierde la productividad empieza y al final también quiebran quiebran porque no escuchan el capital humano que es lo más importante es el el asset el es el es el es como un commodity más importante dentro de la empresa entonces si tú no cuidas a tu trabajador como lo hacen en la mayoría de los de los países acá en Chile por ejemplo nosotros sabemos que por ejemplo si haces reducción de costo que es lo primero que ustedes eliminan cuando hay una crisis acá en Chile la mano de obra está el personal la mano de obra correcto bueno eso se trata de minimizar costo en la cadena de producción más que en el personal porque uno tiene que pensar en las personas con las que uno trabaja y la familia que tiene detrás o sea eso se está buscando en este nuevo siglo eso es lo que se está tratando la empresa hoy en día claro pero por ejemplo suponte antes del del 18 tuviste que igual suponte despidieron a cualquier cantidad de personas que decían que eran por razones de la empresa algo así ¿cierto? que te ponen está desvinculado a la empresa por X motivo hoy ya no porque hay un compromiso y como todos estamos metidos en este tema de la pandemia que es un tema global y que va a haber una una recesión global y y que va a ser peor que la gran depresión del año 29 saben que no pueden quitarle la liquidez a las personas porque tienen que mantener a las familias porque si no va a haber un caos gigantesco y y eso va a ser una para para el estado digamos va a ser un caos gigantesco porque no van a saber cómo 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 manejarlo entonces uno tiene que pensar suponte de dos maneras o sea o hace o hace las cosas bien o las hace mediocremente ok nosotros acá en Chile generalmente hacemos las cosas a media no las hacemos bien porque si le hiciéramos bien no habría esa desigualdad tan grande y esa injusticia social que hay entre los que tienen y los que no tienen en Chile hay más personas que no tienen todas las cosas y un grupito muy pequeño como del 10% que ellos no están preocupados ¿no es cierto? de de nosotros no les interesa porque si tú tienes un problema yo por ejemplo ayer fíjate tú que estuve tres semanas tratando de conectarme con alguna empresa de de internet porque yo sabía que tenía la clase hoy día estaba conectando con el con compartir wifi de mi celular pero no no iba a poder tener una clase porque se agota eso se cae cada rato los celulares están todos funcionando mal todo está funcionando a media ¿por qué? porque no invertimos suficiente dinero en hacer las cosas bien entonces ¿cuál es la lección que nosotros tenemos que aprender de de todo lo que está ocurriendo hoy? las cosas suponte es de que tú tienes que invertir dinero si quieres tener una empresa que funcione bien porque si tú no inviertes dinero como es el valor agregado que ustedes lo han escuchado ya en reiteradas ocasiones me imagino tienes que invertir dinero en investigación y desarrollo tienes que invertir dinero en capacitación y tienes que invertir dinero en hacer los procesos más eficientes para no tener que hacer una reducción de costo despediendo a los trabajadores sino que invirtiendo dinero en los procesos para hacerlos más eficientes y al hacerlos más eficientes no sacrifican la calidad cuando tú tienes 400 trabajadores y los reduces a 44 obviamente tu producto no va a salir con la misma calidad que si tuvieras 400 ok alguien tiene alguna pregunta no nadie tiene una pregunta están todos claros ya bueno pero aprovechen de hacer preguntas porque lo que yo le estoy contando no se los van a enseñar acá en Chile ok yo le estoy contando de lo que yo he vivido en los países desarrollados y como hemos mejorado las empresas porque a eso es lo que uno se dedica ok a tratar de hacer funcionar bien las empresas hacerlas rentables de que todos ganen dinero para poder vivir bien porque la vida es muy corta ok la vida es muy efímera un día ustedes eran unos niños hoy están en su tercer año de universidad o tercer semestre en quinto año quinto como quinto ya bueno me equivoqué imagínense ya están terminando ok entonces cuando salgan se van a tener que enfrentar a la realidad y la realidad es de que se van a encontrar con un mundo de que todo lo que aprendieron en la universidad no les sirve absolutamente nada porque les van a decir aquí en Chile necesitamos que tenga dos años de experiencia para hacer la práctica esas son las estupideces que preguntan pero ustedes tienen que salir preparados para poder entender cómo se conversa en el mundo desarrollado porque si llegan a entrar a trabajar en una multinacional y no saben de lo que están conversando ellos allá les van a decir ¿sabe qué más? vuelva a hacer su caso mejor porque acá hacemos las cosas bien y para hacer las cosas bien uno tiene que invertir y gastar dinero ok o sea si tú quieres tener una un estado que funcione bien y que esté siempre proactivo en vez de reactivo como lo que tenemos nosotros eh tienes que invertir dinero ok si tú quieres tener un auto que te parta todas las mañanas tienes que comprarte un buen auto si tú quieres tener un auto que lo vas a tener que estar empujando bueno vas a tener que gastar poca plata ok entonces ese es más o menos el concepto pero para pero para ¿dónde vamos? ¿dónde vamos en el futuro? que es lo más importante es de que ustedes tienen que pensar de que cuando uno está hablando de la gestión del conocimiento yo le estaba diciendo hace poco rato atrás todo el mundo habla invitan gente se juntan todos los gerentes generales pagan una cantidad de dinero por ir a esos seminarios y después al final nadie eh sabe lo que es la gestión del conocimiento ¿siguen ahí o no? sí 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 ok bueno sí excelente en resumidas cuentas la gestión del conocimiento se descubrió suponte que hay dos cosas que son importantes para la empresa ¿ok? la primera es que el capital humano o sea las personas son lo más importante que hay en la empresa y eso es lo que tú tienes que cuidar porque si no hay si tú no cuidas a tu capital humano ¿ya? ocurre todo lo que ocurre suponte por los servicios por ejemplo ayer le estaba contando que trataba de tener internet que tienen 45 minutos en espera y cuando llega suponte a la persona te cuelga ¿por qué? ¿por qué te cuelga? porque le están pagando una miseria de de dinero ¿ya? le da lo mismo si te atiende o no te atiende ¿ok? y uno pierde mucho tiempo y acuérdense que el tiempo es oro ¿ya? entonces cuando uno entra en este ustedes ustedes son los futuros líderes que van a tener que tomar muchas decisiones para que las cosas se hagan bien porque después de que pase esta pandemia el mundo no se va a acabar el mundo va a seguir y se va a recuperar y va va a empezar todo lo que es el comercio del consumo todo va a empezar a funcionar como se hacía antes pero con la gran diferencia que vamos aprendiendo lecciones de lo que hicimos mal en el pasado entonces yo creo que lo que hemos ido aprendiendo en este minuto uno es que bueno Chile y muchos países en el mundo como Italia España que se creían países que eran súper desarrollados Francia Estados Unidos ahora es el país que tiene más fallecidos en el mundo están digamos en jaque mate porque ellos dicen bueno si cerramos el país ¿qué hacemos? o sea si dejamos en cuarentena como está Argentina en Argentina nadie sale a la calle ¿ok? entonces la gente critica pero si cerramos el país y cerramos todos los negocios ¿qué es lo que la gente se va a morir de hambre? ¿bien? pero esas son las preguntas que uno tiene que ir cuestionándose para tomar decisiones por ejemplo si uno duda en el momento que tú tomas una decisión ya estás tomando una mala decisión porque cuando uno hace un análisis estratégico generalmente no sé si lo han visto ustedes generalmente tú vas calculando el riesgo de las decisiones que vas tomando entonces tú no te puedes equivocar y no puedes dudar por ejemplo suponte en una aerolínea está en las manos de los pilotos la idea de más de 300 pasajeros si tú trabajas en la minería los accidentes ahí son tremendos ¿ok? y así en todas las industrias en la construcción en todo hay alguien que está en tus manos y tú eres el responsable de que esa persona no sufra ningún accidente entonces uno tiene que ser siempre proactivo para poder evitar que ese tipo de cosas ocurran pero si no tomamos las medidas necesarias para que eso no ocurra generalmente va a ocurrir ¿ok? en los países desarrollados por ejemplo despedir a un trabajador sin una justificación que sea realmente válida como por ejemplo ya aquí despiden a las personas dicen por razones de la empresa no sé cómo no me acuerdo el término ¿ok? pero en un país desarrollado si tú despides a un trabajador porque no te gustaba la persona el gerente general que es el representante legal de la empresa va a la cárcel ¿ok? y así ellos tienen que preocuparse de cuidar a su capital humano de una manera sumamente cuidadosa y estar preocupado constantemente y preguntándoles cómo están cómo se sienten tener reuniones suponte este este software es muy usado porque está todo el mundo conectado toda la empresa está conectada entonces suponte porque hay que compartir el conocimiento entonces cualquier persona que está en línea en el en los mensajes ¿ok? pone un mensaje oye alguien sabe esto y como hay 600 personas que están conectadas alguien te va a responder o te van a responder 10 personas así pero de inmediato pero nosotros no estamos muy acostumbrados a eso nosotros aquí en Chile por ejemplo antes se usaba mucho los correos electrónicos hoy ya no se usan tanto se usa más el Whatsapp o Instagram ¿correcto? entonces pero ¿qué es lo más seguro en este minuto de poder tener algo por escrito y suponte que tú sepas de que la otra persona lo recibió solo volvemos a la a la fase 1 que eran los correos electrónicos que antes uno se sentía súper orgulloso porque decía yo tengo correo electrónico ¿ok? imagínate cuando ustedes probablemente ni siquiera habían nacido pero yo ni yo en el año 81 cuando llegué a Estados Unidos lo primero que me me dice el profesor en la universidad ya eh anoten todos sus correos electrónicos yo lo primero que le dije no tengo ah este ser un sudamericano que no tiene correo electrónico aquí en este país todo el mundo tiene que tener un correo electrónico porque si no tiene correo electrónico no va a saber nunca de mí porque él mandaba todas sus tareas y todas sus cosas por el correo electrónico entonces tuve que aprender de inmediato a hacer un correo electrónico a revisarlo a estarlo constantemente y a meterme en el mundo de la informática y nosotros aquí recién en el año 97 empezamos a tener había 400 400 mil personas en todo Chile que tenían acceso a correo electrónico e internet y en Estados Unidos todo el mundo tenía internet entonces está un poco desfasado ok pero yo creo que lo que ocurrió con la pandemia de hoy nos ayudó mucho a poder asentarnos un poquito yo todavía no sé lo que va a pasar con el tema de la pandemia porque creo que no no la estamos tomando muy en serio y lamentablemente yo pienso de que en un tiempo más va a va a estar digamos complicada la cosa ya entonces tienen que cuidarse tienen que tratar de quedarse en la casa y no salir que es lo que están diciendo en todas partes están ahí todavía ¿no? sí sí profesor ¿tienen alguna pregunta? no 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 ok mire yo no les he entregado dime hola yo no yo no les he entregado el 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 sílabus ok y el programa porque yo pensé que cuando me los mandaron eran sobre este curso así que yo lo estoy haciendo en este minuto y cuando lo tenga listo se los voy a mandar y si alguien tiene un excel con los correos de todos ustedes sería genial para yo poder mandarles por si acaso tengo problemas yo creo que voy a tener que desinstalar este este programa porque me da la impresión de que es el personal mío y por eso que estamos teniendo problemas aunque yo entré con la clave de la universidad esteban tú eres el más entendido en estos en estos software no yo no entiendo por qué no pudo entrar pero yo copié el link del equipo y lo estoy mandando a los grupos para ver si pueden entrar al equipo y quería ver si lo podían hacer por favor ahí se lo mandaron a 2015 ya y cómo sé yo la versión y cómo sé yo aquí en este en este equipo cuál es la versión personal y la versión de la universidad porque a ver lo voy a demostrar me ve sí me ve la pantalla sí aquí arriba ya aquí aparece quizás porque lo estoy usando pero aquí debería aparecerle si es de la universidad central o no ya perfecto yo lo veo pero le dice invitado o o bus central ya bien se salió el profe se salió sí pero está ocupando el correo que mandaron de la u central a su root arroba u central punto c que no debería tener problemas es que lo que pasa es que hay algunos profes que lo agregan según el root porque deberían tener también un root que sea un correo con el root quizás eso está haciendo pero yo les mandé un link no sé si ustedes se pueden meter bueno yo tengo aquí por ejemplo yo tengo dos sesiones iniciadas la que inicié yo y la que iniciaste tú la reunión sí en las reuniones es que el problema fue entrar a la reunión pero fue porque el equipo había poca gente por eso sería quizás agregó otros correos por ejemplo si yo quiero compartir ahora en este minuto un archivo no puedo tienes que compartirlo tú ¿cómo eso? o sea si yo quiero mostrarle una planilla en powerpoint que ya estaba en donde dice sí dice de su micrófono al lado aparece compartir y ahí le va a aparecer su escritorio sí dice solamente los organizadores del meeting pueden compartir tú tendrías que compartirlo yo tendrías que mandar por correo electrónico la presentación y tú le tendrías que compartir es que yo la puse asistente Esteban Esteban pero hace moderador al profe porque está puesto como asistente nomás en las personas lo invitó moderador dice quitar convertir en moderador ahí está ahora sí ahora sí lo deja grabar entonces ahora me dejaría claro ahora me deja grabar pero estás grabando tuya sí sí ok entonces déjame buscar la presentación ahí ahí la estoy abriendo ok bien la ven o no vale entonces bueno ok ok ese es mi nombre ok la universidad donde yo estudié y lo que nosotros vamos a tratar de ver ok abajo les pegué les pegué un link ok que me interesa mucho de que cuando tenga un tiempo lo lea pero en ese link esa es la fuente de lo que nosotros vamos a estar hablando que es de la introducción el conocimiento explícito y tácito explícito y explícito el capital intelectual la gestión del conocimiento el proceso de implantación de la gestión del conocimiento que son los puntos más relevantes yo tomé esos ustedes pueden leer el texto completo pero yo les voy a mostrar que como nosotros tenemos que llegar a esos puntos porque no es el conocimiento es infinito ok si tú te metes a internet es es infinito ok es como el universo no sabemos hasta dónde llega ok es como muchas es como el tu cerebro que que toman no sé cuántas 16 millones de de decisiones al día por ejemplo ok entonces este esto que está aquí va a ser en donde nosotros vamos a centrar la lo que yo les voy a ir entregando ok es yo les voy a dejar a usted las presentaciones para que la tengan como respaldo porque es bastante información ok entonces no no quiero que terminen con dolor de cabeza tomando apuntes ni haciendo cosas cuando la información ya está la tengo hecha ok entonces tienen alguna pregunta con respecto a esto profe usted está mostrando el power o tiene el power abierto si es que no se ve no se ve pero alguien me dijo que lo vean no se ve que tiene gestión del conocimiento PPT dos PPT y tres word esas son las carpetas pero yo estoy compartiendo en este minuto la pantalla con ustedes cuando pone compartir le da diferentes opciones puede poner que se aparezca su pantalla o que aparezca el power point mejor que aparezca la pantalla así se ve cuando todo lo que está haciendo en el computador a ver espera un poquitito ya la diferente opción es cuando pone compartir ahí ahí está la ven o no ahí sí ahora sí 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 ahí sí vale bueno entonces como les les dije al principio suponte ese es mi nombre la universidad que estudié es la universidad de maryland y lo que nosotros vamos a ver es la introducción el conocimiento explícito y tácito o explícito e implícito el capital intelectual la gestión del conocimiento el proceso de la gestión del conocimiento bueno pero como les dije suponte anteriormente mucha gente mucha gente lo que hizo invitan a personas a hablar de la gestión del conocimiento y al final salen de los seminarios y nadie sabe nada de lo que es la gestión del conocimiento en resumen la gestión del conocimiento es se descubrió que lo más importante en la empresa es el capital humano o sea que tienes que cuidar de tu capital humano y lo segundo es la responsabilidad social empresarial es decir que tú tienes que cuidar no 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 lo confundan la responsabilidad social empresarial como la teletón que tú donas una cantidad de dinero a la teletón y después esa plata te la devuelven a través de los impuestos sino que tiene que ver la gestión del conocimiento en que tú en el entorno de tu empresa lo tienes que hacer agradable para las personas que están trabajando para decir tú tienes que cuidar el medio ambiente tienes que cuidar el río que esté limpio que no esté que no esté contaminado tienes que plantar árboles tienes que poner entretenimiento para los chicos una sala para cuna para los niños poner una pequeña escuela de capacitación para que los hijos de la gente que vive cerca de la empresa que no es lo que ocurre aquí en Chile porque la gente viaja dos horas digamos para poder llegar de un punto a otro y llega extenuado porque lo único que quiere llegar a las 11 de la noche a tu casa y acostarte a dormir porque no quieres saber absolutamente nada más porque te tienes que levantar a las 4 porque tienes que ir dos horas viajar de nuevo y llegar digamos a tu punto de trabajo ¿ok? la responsabilidad social empresarial es de que tú generalmente aquí en Chile hay varias empresas que lo han ido logrando y lo que ellos hacen es de que sus trabajadores les construyen casas cerca de la empresa para que ellos puedan hasta caminar a la empresa ¿ok? y se pueden y pueden disfrutar la vida si eso es lo que lo que tenemos que entender que nosotros estamos en un planeta en el cual solamente nos 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 dedicamos a a crear productos de consumo a tal velocidad para que eh todo el mundo pudiese tener bienes y gastar dinero y unos hacerse más ricos y otros más pobres pero pero hay que buscar un equilibrio entre el capital humano entre el conocimiento y la maquinaria ¿ok? eso es lo más importante ¿sí? ¿me escuchás? eh como una empresa como una empresa puede eh acreditar que tiene responsabilidad social es que en Chile no lo hay no hay no existe ese concepto pero profe cuando uno hace donaciones por ejemplo a la a la fundación a la que se le dona ellos firman algo eso no es como responsabilidad social sí pero pero es responsabilidad social pero suponte por ejemplo cuando tú vas a la caja de un supermercado te dicen eh usted donaría eh algo para la fundación La Rosa ¿ok? ese dinero te lo devuelven a ti porque tú eres que lo donaste o se lo devuelven a la empresa que te está pidiendo digamos eh ese dinero para la fundación de La Rosa ya entiendo lo que trata de decir ¿entiendes? o sea tú cuando hablas de responsabilidad social empresarial es para el bien de las personas que están dentro de tu empresa o sea en tu empresa tú tienes que darle la vida hacerse hacerle la vida más agradable a las personas para que puedan ¿seguro médico? Exacto exactamente ¿ok? ¿actividades recreativas? actividades recreativas digamos hacer un montón de acciones en las cuales tu trabajador se sienta bien y cómodo trabajando o sea uno tiene que ser feliz porque si tú si tú eres infeliz dentro de tu empresa no vas a ser un trabajador productivo ¿profe? ¿sí? ¿y podría ser también como disminuir las externalidades negativas? por supuesto de todas maneras imagínate que el 70% de los robos dentro de la empresa es porque los trabajadores se sienten resentidos en contra de los dueños porque les pagan mal y se roban como un computador se roban los lápices las corcheteras el 70% imagínate los robos dentro de la empresa ocurren por eso entonces tú tienes que ver qué te sale más caro costo-beneficio o sea le pago mejor a los trabajadores o tengo el robo que se crea dentro de la empresa porque la gente no lo cuida mira yo lo he visto gente que trabajan en entregas les pasan una camioneta y ven un hoyo por ejemplo y pasan por el medio del hoyo diciendo porque este tipo me paga mal yo le voy a hacer crisis a su camioneta ¿ya? y lo más probable es que le rompe lo amortiguador entonces al final esos son los costos ocultos que hay dentro de la empresa porque esas cosas no se cuantifican pero si tú cuantificaras todo y buscaras la rentabilidad de cada uno de los procesos que tú haces entonces si te darías cuenta la cantidad de pérdidas que tú tienes dentro de la empresa ¿por qué? porque no estás haciendo la la utilización de la gestión del conocimiento que es lo que te está enseñando del proceso de la curva del aprendizaje que tú tienes que hacer las cosas de una mejor manera por ejemplo en en los países en Suecia por ejemplo ellos ¿cómo hacen de que una empresa sea más productiva? el Estado le dice mire al dueño de la empresa si su empresa es más productiva usted va a ganar más dinero nosotros le vamos a cobrar más impuestos pero tiene dos opciones una si usted es más productivo el próximo año tiene dos opciones nosotros le damos a usted la opción de reinvertir ese dinero de los impuestos en su propia empresa para hacerla mejor darle bono a los trabajadores o nos paga los impuestos a nosotros entonces es un incentivo al dueño de la empresa porque si él hace más productiva la empresa por supuesto que van a ganar más dinero los trabajadores y los dueños de la empresa ¿ok? entonces tú tienes que ver la fórmula en el que todos ganen acá nosotros en nuestro país ganan unos pocos y el resto sálvese quien pueda ¿ok? entonces eso no debe ocurrir tenemos que buscar el equilibrio entonces cuando estamos hablando de la responsabilidad social empresarial no se trata de hacer una donación que suponte al final de año dicen ya yo voy a ganar tanta plata suponte para cualquier cosa pero eso eso te lo devuelve el te lo devuelve digamos la impuestos internos entonces no hay ninguna no hay absolutamente ninguna responsabilidad responsabilidad social ¿les queda claro eso? sí pero entonces también serían incluidos los impactos como a la comunidad que tiene la empresa es la responsabilidad totalmente totalmente ¿por qué? porque suponte si tú si tú cuidas a la comunidad que está alrededor de tu empresa suponte la gente dice miren la empresa que está ahí lo ponte una una empresa que esté cerca no sé de un lugar muy pobre la gente ¿qué entretención tiene cuando tú estás suponte el día del combatiente por ejemplo ¿ya? es romper todo hacer pedazos la empresa y le da lo mismo ¿correcto? pero si tú te preocuparas de la comunidad la gente no haría esas cosas porque dirían muchas gracias a esta empresa ellos nos cuidan nosotros vamos a trabajar en esa empresa en el futuro si querés por ejemplo suponte qué es lo que uno trata de buscar en esta vida uno tiene que primero que nada tiene que tener una causa para luchar en esta vida por ejemplo suponte mi causa si ustedes me googlean siempre ha sido la erradicación de la pobreza y el empoderamiento de las mujeres y lo otro que tú tienes que es tratar de dejar un legado o sea que la gente yo no quiero pasar por el planeta ¿no es cierto? y que nadie se acuerde de mí ni siquiera me vayan a dejar flores al cementerio bueno quiero que me quemen en todo que me inceneren pero igual quiero que suponte si yo sé que en el sur de Chile hay chicos y chicas y caminan 10 kilómetros para llegar a una escuelita en el cual son 10 kilómetros de lluvia y si mi empresa le regala una micro la gente se va a borrar toda la vida de quién fue la empresa y quién fue la persona que tomó esa iniciativa porque le estás haciendo un bien a la sociedad esos niños no se van a mojar y no van a tener que caminar 10 kilómetros para poder llegar y adquirir conocimiento eso eso es hacer el bien hacer un bien social ayudar a las personas que es el modo en el cual está el mundo funcionando ahora va a ser con mayor fuerza por lo que está ocurriendo porque usted acuérdense que suponte este tema social viene parte de Egipto que con la revolución de la primavera y así fue en Francia y en distintos lugares del mundo que la gente no estaba conforme como estaba funcionando el sistema entonces tenemos que empezar a buscar un equilibrio en el cual todos ganemos el win-win no sé si han escuchado esa palabra ganar ganar todos ganamos y todos somos felices si profe todos lo escuchamos todos lo han escuchado perfecto entonces estamos en la misma sintonía pero en el momento de aplicarlo la gente da un pie para atrás y dice no 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 esto no es no queremos ganar todos nosotros entonces ustedes como van a ser los líderes del futuro y van a tomar las decisiones piensen van a tener que pensar entre el bien y el mal o sea abusar de la persona como se estaba haciendo en los últimos años o hacer las cosas bien porque ustedes quieren dejar un legado y buscar la fórmula en que la gente se acuerde de usted en buena de una buena manera ok y es lo que uno trata hacer el bien no es malo ok porque todos tenemos que ganar todos tenemos que entender de que al final nadie nos va a ayudar a salir adelante somos nosotros solos los que tenemos que ayudarnos por ejemplo yo siempre cuento esta historia en la universidad en Estados Unidos si a ti te pillan copiando te echan de la universidad y tú no puedes ni siquiera sacar licencia conducida o sea mejor que te vayas del país porque te cierran las puertas en todo en la que el capital intelectual es tan importante decir la verdad y no mentir que supongo que si a ti te pillan copiando en la universidad te echan y olvídate o sea no te abren las puertas en nada y acá en Chile por ejemplo la gente el copy paste ustedes han visto tanto ya que se ha escuchado que hasta los hasta los parlamentarios hacen leyes copiando leyes de otros países ¿ok? porque es como un hábito pero te estás haciendo daño tú mismo porque no estás desarrollando tu creatividad o sea hay mucha gente que te hace aprender textos de memoria y después de eso suponte se te olvida ustedes se van a dar cuenta que cuando yo les entregue su último trabajo yo los voy a les voy a a dar chipe libre para que ustedes me cuenten qué es lo que piensan ustedes que es el el la gestión del capital ¿ok? o la gestión del conocimiento ¿les parece? sí profe ya entonces ¿dejamos hasta aquí la clase? ya profe ¿hay una diferencia entre capital intelectual y capital del conocimiento o son sinónimos? son sinónimos es diferente al tecnológico del conocimiento ¿cierto? es que mira el la gestión del conocimiento ¿ok? es 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 educación podría decir ¿ok? y tu pregunta fue si hay una diferencia entre la gestión del conocimiento y gestión del capital no gestión de el capital de capital intelectual y gestión del conocimiento o la capital intelectual se transforma en gestión del conocimiento eso es básicamente la la idea ¿alguna pregunta más antes que nos vayamos? no profe ¿no? no profe ya entonces miren ustedes tienen acceso a los documentos que están en el en la carpeta ¿correcto? no profe tiene que subirlo al aula virtual porque los dos tienen acceso al Teams ya ok entonces lo voy a subir al aula virtual y ahí se los comparto ¿ok? ya profe ya profe ok cuídense y estamos hablando el jueves a las 11 ya profe gracias ya profe que estés bien cuídense chao gracias pues gracias 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 por ver el video.